Yo creo que sí. El que se quedó con el primer gol del partido es Javier Sanguinetti. 18 minutos y apareció el que tanto esperábamos. Un gol en el juego, lo hizo Chicó. Ahora Boyacá Chicó, 1-11 Calda 0 en la pantalla de Buínez. Sorprendido en la jugada Boyacá Chicó. Bien Daniel Murillo metiendo ese centro de primera intención. Sin dar tiempo para que su defensor lo acorrale y evite como tal la ejecución. Y excelente también la aparición de Javier Sanguinetti. Que ha tenido un segundo tiempo mucho mejor que el primero. Que no está a distancia y yo estoy de acuerdo. ¡Palome que... ¡Gol! 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 Del Once Caldas de Manizales apareció. Cristian Palomeque atravesó la barrera y también atravesó a Brainer Castillo. Le pasó entre las piernas, amigas y amigos. 93 minutos. Traducción. Esto se acabó. Chicó 1, Once Caldas 1, en la pantalla de WinSport. Gol de Once Caldas de Manizales. Cristian Palomeque aprovechó también el espacio por donde estaban unos hombres de Once Caldas de Manizales. Se quitaron, incluso forzaron a que un jugador de Chicó no pudiera estar en esa posición. Y a la postre también cuenta con mala suerte. Gracias por ver el video. ¡Gol! ¡Suscríbete! Gracias.